La Secretaría de Educación para la Cultura, la Juventud y el Deporte haciendo y extendiendo la invitación a toda la comunidad porteña para el regreso a clases, aún tenemos un alto índice de inasistencia escolar queremos que los niños aprovechen esta oportunidad la educación transforma vidas, la educación es el primer motor para salir pues como de todas las realidades que a veces en el municipio nos afectan entonces estamos invitando a cada padre de familia, a cada líder porteño a cada amigo de la comunidad, a que revise entre sus barrios que niños no están yendo a la escuela, por qué no lo están haciendo y que desde la Secretaría de Educación nos ayuden a generar este diagnóstico el día lunes estaremos en el barrio Asis en horas de la mañana, 9 de la mañana y en horas de la tarde desde las 2 haciendo todo el diagnóstico mirando que niños no están regresando a la escuela a ver como desde la administración municipal podemos hacer para que ellos regresen recuerde que toda la comunidad porteña debe tener muy claro la educación es la clave, la educación es el camino para enfrentar todas las problemáticas sociales que hoy tanto perjudican a nuestros jóvenes y niños así que los invitamos a que nos ayuden con esta estrategia el regreso a clase ni un niño más por fuera de las aulas gracias gracias